¡Gloria a Dios! 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 ¡Eres mi Señor! ¡Viene! ¡Un avivamiento sobre nuestras vidas! ¡Se avecina! ¡Nunca me separaré de ti Dios! ¡Se avecina! ¡Se avecina algo glorioso! ¡Wow! Esto es tremendo hermano Cualquiera sigue en esa dimensión Y no desciende, no baja Dios bendiga a Misael Lario ahí Te escuché hermano Y estaba yo prendido en candela Digo que es lo que tiene ese catracho en el día de hoy Prendido en fuego ¡Wow! Esta mañana estaba grisa Prendido en fuego ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Desde anoche Desde anoche Desde anoche Esto es un torrencial de gloria Desde cuando Anoche estuvimos de fiesta Y hoy también ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Dale tu mejor evasión a Él! Escuche queridos y estimados hermanos Y lo bueno del asunto hermanos Lo que me está gustando de todo esto Es que la iglesia se está preparando Esta pandemia Esta pandemia no ha venido bien Porque no solamente No solamente No hemos aislado Sino que Hemos organizado mejor el asunto Y hay gente que está recibiendo estudios Y enseñanzas Continuamente En sus casas Una manera de que Si no viene la pandemia Jamás yo hubiese dicho Cada uno en su casa estudie Con un profesor independiente Y tres curtos Los domingos No, no, no Impresionante ¡Gedeón! Y después que lo organizamos Esta mañana Terminamos nuestra hora Y mira el reloj ahí Mira, mira Y hemos adorado mucho Y todavía te queda Una hora varón enterita ¿Para qué eche? Cuando digo echar Que hay algunos Gente de otros Es que aquí Usted sabe que hay Los zumos que se dan O la naranja que usted prime En mi país Le echan agua Para que rinda Y llegale a cualquier jugo Echándole agua Pero para que rinda Aquí no le estamos echando agua Es puro ¡Oh, gloria a Dios! Es puro Para que te llope el alma Para que te llope el corazón Para que salga Renovado entero Por completo Recombo el completo Una renovación entera Una renovación entera Que Dios te mude Que Dios te cambie Que Dios te transforme Que Dios te sacuda Que Dios te prende el fuego Que Dios te dè Que Dios te dè Que Dios te siga dando Te llene Te llene Te llene Te llene de su gloria Te llene de su gloria Te llene Te llene de su gloria ¡Oh! Esta mañana Esta mañana Wow ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Oh! ¡Nunca, nunca! Nunca, nunca me separaré de ti, Señor Nunca, nunca me separaré de tu amor ¡Nunca, nunca me separaré! ¡Al Espíritu de Dios! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder, Cristo! ¡Oh, gloria! ¡Nunca, nunca me separaré! ¡Oh, aleluya! ¡Mi alma, no me separaré! ¡Al poder, Dios! donde dice, oh mi alma alaba a Dios, aleluya, oh, no me separaré de ti Señor, no me separaré de ti, aleluya, oh Gloria, que bueno cuando él entra y hace lo que le da la gana, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, mi alma alaba a Dios, aleluya, oh, mi alma alaba a Dios, aleluya, oh, mi alma alaba a Jesús, aleluya, oh, mi alma alaba a Jesús, aleluya, oh, oh, mi alma alaba a Jesús, aleluya, cuando él llega, todo cambia, aleluya, oh, mi alma alaba el poder de Dios, aleluya, sin Él no somos nada, ni podemos hacer nada, aleluya, 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 gracias, el libro de Mateo, oh, mi alma alaba a Jesús, gracias chicas, capítulo 8, más bueno que es entrar en esa atmósfera y cuando le entregan a uno en esa atmósfera, los cielos caen, no importa que sean de bronce, caen, aleluya, y los aires respiran, respiran a gloria, aleluya, ay, mi alma alaba a Dios, el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias a Jesús, Dios, aleluya, aleluya, dicen así, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gararenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, Señor, gracias, 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 oh Dios, por tu palabra, ellas son vivas y eficaz en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, jamás, pueden sentarse, aleluya, oh, mi alma alaba a Dios, gracias, 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 cada ser humano ha sido formado, diseñado para hacer el trabajo que Dios nos mandó, si usted quiere hacer otra cosa que no ha sido lo que Dios le mandó, perdió su tiempo, no vas a hacer nada porque nada le vas a salir bien, puede inventar todo lo que le dé su gana, no le va a salir bien porque usted solo ha sido llamado conforme el propósito de Dios, ha sido formado para hacer el trabajo de Dios, lo demás es añadidura, para poder vivir en esta tierra. Ahora bien, cada uno de nosotros hemos sido llamado para hacer la obra de Dios en esta tierra y en esta nación. Ahora, Jesús de Nazaret, Él nació para hacer un trabajo específico en este mundo, pero a Él le dieron un libro para que lo llevara a cabo, para que lo enseñase. ¿Dónde lo tenía ese libro? Fue escrito desde Génesis hasta Malaquía y desde Mateo entonces comenzó a cumplir lo que se le dijo que tenía que hacer. Ahora bien, ¿por qué nosotros no entramos en la misma esfera que Jesús entró? Porque nosotros, la mayoría de las veces no cumplimos los preceptos bíblicos, lo que está establecido bajo la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que se cumpla la ley en nosotros. Ahora bien, Jesús comenzó a hacer y a trabajar conforme el Padre le dijo que hiciese. Al principio, estábamos hablando los otros días de que Jesús vino para que Juan le bautizara y subió al desierto. Estuvimos hablando el miércoles sobre ese tema. Pero ahora Jesús viene a la región de Gararas, una región donde allí había muchas personas que seguían las leyes, pero había mucho que se había olvidado de ella. Entonces Jesús hizo una elección de hombre para predicar el Evangelio. Lo mismo ha hecho el Señor con nosotros. No ha elegido para este tiempo para predicar el Evangelio en las comunidades de Madrid y en toda la provincia alrededor de ella. ¿Qué hemos sido nosotros? Llamados. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para predicar la Buena Nueva de salvación. Pero hay algo diferente en nosotros que lo que hacía Jesús. ¿Por qué? Jesús, hablabas con los discípulos constantemente. Dice, vosotros ahora estáis bien porque estáis en boda. Todo aquel que está en boda no tiene necesidad de ayunar porque está festejando. Y en boda lo más que hay es bebida y comida. Pero se acabó el tiempo de la boda. Se ha acabado el tiempo de la boda. Ahora, ¿sabe dónde hemos entrado? Hemos entrado en el tiempo que tenemos que trabajar. En el tiempo que hay que manifestar la fortaleza que pudimos obtener en el tiempo de la boda. Jesús está llamando a que nosotros entremos ¿en qué? En ayuno, en oración, en vigilia, en silicio. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Dios donde quiera que lleguemos sin tener que hablar. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acuérdense. Acuérdense. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho en mi nombre. Porque yo voy al Padre. Él dijo, yo voy a interceder por vosotros. Me voy a sentar a la diestra del Altísimo. Y yo les voy a mostrar los huecos de los clavos en mis manos y en los pies. Y voy a rogar a mis padres que os den la unción, el poder, la autoridad. Para que los demonios, cuando ustedes lleguen, caigan de los cuerpos. Para que los espíritus salgan de los cuerpos. Para que los demonios salgan de los cuerpos. Es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Aleluya. Ahora bien, Jesús llega a ganar a una región donde habían dos hombres en los sepulcros. En los cemeterios dormían, eran su morada. Jesús llega allí. No abre su boca. Sin embargo, los espíritus, conociendo la autoridad que había en aquel hombre. En mi maestro, en mi salvador. El que derramó la sangre en la cruz del Calvario por mi pecado. El que se hizo maldito en la cruz clavado por mi pecado y por su pecado. Ese hombre llega allí. Aleluya. Cuando llega allí, los demonios reconocen que hay una autoridad en ese hombre. Aleluya. Él les pregunta a los demonios. ¿Y por qué tú has venido ante el tiempo? ¿Por qué los demonios le dicen eso? Los demonios saben que ellos tienen un juicio y que ya han sido condenados. Ellos saben que no tienen autoridad. Ellos saben que Jesús ha venido a quitársela. Y por ende ya ellos saben que no tienen autoridad. Porque ellos viven en el Espíritu. Y le dicen, ¿por qué tú has venido ante el tiempo? Porque ellos saben que Jesús tiene que venir a juzgarlo. Ellos lo saben de antemano. Y ahora, ¿cómo tú apareces delante de nosotros y todavía no es el tiempo de juzgarnos? Ellos le dicen, si no vas a sacar de aquí, porque ya ellos saben que lo van a sacar. Nosotros pedimos un break, un espacio, un chance. Rogamos que no dejen estar en el acto mismo de los cerdos que están alrededor. ¿Por qué los demonios piden que le echen en el acto de cerdo, en el cuerpo del cerdo? ¿Por qué? Porque ellos son espíritu y no pueden operar si no están dentro de un cuerpo. Ahora bien, y no se ofenda, los cerdos fueron más intelicerdos. Hoy se los repito otra vez que no me entendieron. Los cerdos fueron más intelicerdos que nosotros inteligentes. No me entendieron. Se lo voy a explicar por aquí. Los cerdos fueron más intelicerdos que nosotros inteligentes. No, no, no me están entendiendo, pastor. Me voy ahí, no me están entendiendo. Aleluya. Fíjese. Los cerdos no aceptaron los demonios en su cuerpo. Prefirieron despeñarse en el mar, bajo las piedras, bajo el agua, ahogarse. Pero no recibir los espíritus inmundos. No recibir los demonios en su cuerpo. No recibir ese espíritu. No recibirlo. Oh, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Y vas a cubrir a la luz secar. Oh, oh. Mi alma alaba a Jesús. Aleluya. Oh, Jesús, aleluya. Sin embargo, iglesia, nosotros vivimos metiéndonos en el barro el lunes. No metemos en el fango el lunes. Y nos bañamos en el barro. A mí saca la alabanza. Aleluya. Iglesia, el espíritu dice, necesito ir a la iglesia alabando. Oh, necesito que saquen una alabanza. Oh, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya. El martes vuelve y te ducha sobre el barro. Aleluya. El miércoles sale corriendo y pide perdón. Y te ducha con agua entre limpia y sucia. Aleluya. Pero el jueves vuelve y te ducha en el barro. El viernes te introduce en el barro. El sábado. Aleluya. Vuelve y te da una pequeña ducha. Y te pone en oración a pedir perdón. Ten misericordia. Aleluya. Y luego sigue el domingo. Pide perdón. Y el espíritu de Dios te ducha, te limpia, te renueva, te transforma. Y vuelve a ser hijo de Dios. Te convierte en un dominguitis. En uno que busca a Dios los domingos. Pero en el trancuso de la semana está metido en el fango. Estás en el barro. No todos somos iguales. No todos vamos al fango. No todos estamos en el barro. Aleluya. Pero hay gente que vive una trayectoria de esa manera. Y por eso no puede obtener la bendición del Eterno. Por eso no ves la gloria de Dios. Le voy a decir. Nosotros ya hemos entrado en una dimensión. Que los espíritus que operan de la puerta para afuera. Ya no son raso, ni sargento, ni cabo. Tampoco son teniente, ni segundo teniente. Son generales. Los espíritus que operan de la puerta para afuera son principados. Los espíritus que gobiernan de la carretera para afuera son gobernadores. Porque en el estatus, en el sitio que Jehová ha puesto a los hijos de esta casa. Son en alta estima y sentados a la diestra de Dios. Aleluya. Mi alma la va a Jesús. Por eso los espíritus le decían a Jesús. Jesús, déjalo entrar en el acto de cerdo. ¿Por qué los espíritus piden a Jesús que lo deje entrar en el acto de cerdo? Porque los espíritus no pueden llegar al mundo espiritual nuevamente. Les voy a revelar esto para que entiendan. Los demonios que han sido designados, lo han designado para bilijar, para entender, para perseverar, para conocer, para ver que hace un ser humano, un cristiano, no puede volver nuevamente a su gobernador. A menos que haya obtenido el trabajo que el gobernador le signó. Si vuelve otra vez al gobernador sin hacer el trabajo, los demonios se le pegan. Se le encierra. Se le castiga. Tienen que entrar en el mundo espiritual. Tienen que conocer el mundo espiritual porque ustedes son espirituales. Ustedes no son carnales. Son seres espirituales. Que han sido creados para hablar con Dios cada cara. Aleluya. Ninguna aposteta tiene el poder para pelear con usted. Todo lo que ha sido permitido en su vida es porque el Eterno lo ha permitido, porque ha conocido su fidelidad. Ningún demonio puede hacer nada, no puede tocarle si no viene de parte de mi padre. Aleluya. ¡Arabe, Biblia, Jedeón! Que yo no entiendo eso. ¡Oh! Este hombre íntimo, aleluya, apartado del mar, teniendo todo. Y el mismo padre le dice, ¿de dónde viene Satanás? ¿De dónde viene? De rodear la tierra, buscar lo que hay en ella, hurgar lo más profundo de ella. A ver, ¿qué pude encontrar allí? Que yo no he podido hacerle nada. ¡Ah! Y no ha visto allí, sí, en la tierra, un hombre apaltado del mal. Ese hombre temible, ese hombre que me adora en espíritu y en verdad, este hombre que guarda mis preceptos, mi ley. ¿No ha visto tu ajó? ¡Oh, claro! ¡Claro! ¡Claro! Sé que tú lo has guardado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ni los demonios pueden entrar, ni los demonios pueden entrar. ¡No te pueden tocar! ¡Aleluya! ¡Ellos no pueden tocarte! ¡Aleluya! Porque hay una burbuja de gloria, y tú estás en medio, y puedes danzar y brincar, y no te pueden tocar. ¡Aleluya! Tiene que haber una permisividad de parte del Eterno, para que toquen tu cuerpo. Y Él conoce que lo que Él hace es para bien. ¡Lo que Él hace es para bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero estos dos hombres, que estaban en la región de Galarás, siendo libres, dicen que los que estaban alrededor suyos, los que apacentaban, los que le daban descomer, los que criaban, los que guardaban, los que cuidaban los cerdos, estos vieron lo que estaba aconteciendo con aquel hombre. Y ellos salieron corriendo, y fueron a dar la noticia a Galarás, a sus pueblos, a los que estaban viviendo en ese pueblo. Cuando le dieron la noticia, de lo que había acontecido, el pueblo como estaba lleno de demonios hasta la ceja, en vez de decir, ¡qué bueno que estos hombres fueron libres! ¿Sabe lo que hicieron? Vinieron a Jesús. Registe las palabras, que ellos vinieron a Jesús. Y en vez de darle la gracia por el milagro, por la manifestación, la liberación, que Jesús estaba haciendo en su pueblo, le pidieron que se fuese de allí. El diablo estaba reinando, que el Señor lo reprenda. No reinaba el Eterno allí. Reinaba el Espíritu del mal. ¿Quién de usted cree que reina en esta nación? ¿Quién de usted cree que reina? En el centro de Sor, hay un monumento. Que se llama El Oso. ¿Qué está haciendo El Oso? Comiendo, ¿qué? Los frutos. ¿Qué se come? Los frutos de esta nación. No son frutos físicos. Se está comiendo el madroño. La fruta del madroño. Es el gobernador principal de esta nación. ¿Por qué usted cree que está en el centro, en el kilómetro cero? Dice María, es pa' afuera que va. Aleluya. ¿Por qué usted cree que en la Sibeles hay una reina ahí, sentada? ¿Por qué usted cree que un poco más para abajo está el Dios de turno? El que gobierna es en las aguas. Tienes que leer. Tienes que comprar libros. Que te eduquen lo que es la parte espiritual y preguntar al Eterno qué está aconteciendo. En las comunidades de Madrid, donde yo vivo, donde es, donde es la tierra de mi promesa. Aleluya. Donde fluye leche y miel, donde tú me has plantado. Uguizaca. Ay, uguizaca. Aleluya. Pero el patrón general, lo tienen encondido para que a personas que tienen los ojos abiertos, no vean. ¿Dónde tienen el patrón principal? En el retiro. Allí tienen al ángel caído. Aleluya. Pero Dios tiene misericordia de esta nación. Y lo movió a usted de cada país donde viene, para que encentrasen el poder de Dios en esta nación. ¡Oh, mi alma alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Mi alma alaba a Jesús! Hemos venido a hacerle la guerra al diablo. ¡Aleluya! Porque el que está con nosotros, es más fuerte que él. Para eso hemos sido movidos. ¡Aleluya! Y todo aquel que no entienda, que tiene su llamado para pelear en la batalla que hemos sido colocados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces será arrastrado por el sistema. Será arrastrado por el sistema. Tiene que pararte, iglesia. Con vos en cuello, como Juan en el desierto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te he permitido tener la mujer de tu hermano. ¡Aleluya! Tiene que decirle a esta nación. ¡No te he permitido! ¡Aleluya! Adorar dioses ajenos. Hemos sido creados. ¡Aleluya! Para la alabanza suya. ¡Aleluya! Hemos sido. ¡Aleluya! Transformados. A través de la sangre de Cristo Jesús. Para la alabanza suya. ¡Aleluya! El velo se rasgó, se rompió. ¡Ush! Y nosotros ahora podemos entrar donde nos dé la gana. Podemos decirle a los espíritus. ¡Sal del cuerpo! ¡Sal del cuerpo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ellos tienen que salir. ¡Tienen que salir! ¡Todo espíritu inmundo tiene que salir! ¡Aleluya! La iglesia de Cristo es comprada a precio de sangre. ¡Aleluya! A precio de sangre. Hemos sido comprados a precio de sangre. Podemos entrar en el mundo espiritual. Y decirle a todos los demonios. ¡Quítense de mi lado! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Lo pueden empujar con los pies! ¡Quítense! ¡Aleluya! Gente que no conocen la oración. Gente, ¡Aleluya! Que no entienden que han sido llamados para cambiar esta nación. Gente que no entienden, ¡Aleluya! Que Dios lo ha establecido en un estatus, ¡Aleluya! Para establecer el reino de Dios. Y para disfrutar, ¡Aleluya! A su gloria. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está lo que anda buscando a Jesús? ¿Dónde está lo lavado con la sangre? ¿Dónde está la iglesia? ¡Oh, Aleluya! ¿Dónde está? ¡Oh, mi alma alaba a Dios! ¡Oh, Aleluya! Mi alma alaba a Jesús. ¿Dónde están, Aleluya? Los que tratornan esta ciudad. Los que tratornan esta ciudad. ¿Dónde están? Los tratornadores, ¿dónde están? ¿Dónde están los tratornadores? ¡Oh, Aleluya! ¡Llegó el tiempo, iglesia! Cuando nos levantamos con poder y gloria. Cuando establecemos el aquí y el ahora de Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando le damos a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. ¡Aleluya! A eso hemos sido llamados. ¡Aleluya! Para eso hemos venido, para este tiempo. ¡Aleluya! La iglesia de Cristo tiene que prepararse. Hay que apagar el teléfono. En el día, un ratito. Y hay que entrar en la dimensión de la oración. El que busca, haya. Y el que toca, se le abrirá. Y el que pide, recibe. Deje de figuriar tanto en el Facebook. ¡Aleluya! 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 El Espíritu Santo está preparando una generación. ¡Aleluya! De hombre ungido. De hombre de poder. De autoridad. Que donde quiera que lleguemos. La tiniebla tenga que desaparecerse. ¡Aleluya! Porque somos luz. La tiniebla no existe. Hasta que no llegamos. Existe hasta que nosotros llegamos. Cuando nosotros llegamos, se hace luz. Porque nosotros somos hijos de luz. ¡Andad como hijos de luz! ¡Aleluya! 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 ¡Nuestra luz es eterna! ¡Aleluya! ¡Oh! ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está? ¡Aleluya! Lo que dicen ¡Aleluya! ¿Dónde está lo que dice ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está lo que dice ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos Espíritu Santo! ¿Dónde están? ¡Aleluya! Los que andan buscando a Dios. En espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¡Ay! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Mi alma! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta va 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 va! ¡Intúndame con tu gloria! ¡Lléname! ¡Lléname esa huevo! ¡Esa gloria! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Y alma alaba Jesús! ¡Uh! ¡Esta la mamá! ¡Mama! ¡Mama! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡E alma alaba Jesús! ¡Oh gloria! ¡Ay poder! ¡Ah! ¡Inúdanos de tu gloria! ¡Inúdanos de tu gloria! ¡Eh! 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 Gracias Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven aquí corre! ¡Ven! ¡Corre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay un peso de gloria en la casa! ¡María! ¡Hay un peso de gloria en la casa! ¡Inúdanos de tu gloria! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arrecia! ¡Que hay un peso de gloria en la casa! ¡Aleluya! ¡Inúdanos de tu gloria! ¡Inúdanos de tu gloria! ¡Oh gloria! ¡Inúdanos Señor! ¡Inúdanos de tu gloria! ¡Oh mi alma alaba Dios! ¡Inúdanos de tu gloria! Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Y ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad No hay enfermedad No hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad Se va la enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Huye la muerte Ya no hay enfermedad Su tunata Su tunata Sacaba Su tunata Sacaba Su tunata Sacaba Sanidad Sanidad Ante tu gloria Demonios caen Demonios caen Demonios caen Huye la muerte Huye la muerte Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí Trae aquí el cielo Solo el piano Solo el piano Solo el piano Aleluya Mi alma la va a Dios Desde hoy en adelante Cuando toque la batería No la va a tocar igual Cuando toque la batería Los demonios se van a manifestar No será igual No será igual Aleluya Mírame de frente Mírame Anoche dijiste Quiero tocarla igual Que el La vas a tocar Que cuando la toquen Los demonios Se manifestarán Se manifestarán Oh mi alma Alaba a Dios Aleluya Uca y saco Aleluya Esa coja Hay aquí el cielo Hay un espíritu Que trabaja en tu casa Un espíritu que trabaja En tu casa Por eso tú no puedes orar Por las noches No puedes orar Por las noches Por eso Aleluya Desde ahora en adelante Oye lo que te voy a decir Desde ahora en adelante Vas a dormir Como una bebé Y vas a sacar Tiempo para orar Vas a orar Vas a orar Y no te van a doler La rodilla Jesús Aleluya Aleluya Gracias 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 Ábrete eso Y mírame Mírame Tu abuela De parte Paterno Desde ahí viene Esa generación Yo vi que sale Un espíritu así De ti No va a ser la misma La palabra que yo oigo Que tú dices No tengo tiempo No puedo No eres tú Es que ese espíritu Trabaja así No va a ser igual ahora Yo organizado Tu tiempo Vas a poder orar Vas a dormir Tranquila Ya no va a tener Tu mente allá Y tu cuerpo aquí Y los problemas Que ha tenido Cinco años Yo veo el número Cinco años Desde ahí Tú vienes Arrastrando Todos esos problemas Todo eso va a ser sanos Y va a cambiar Tu vida Había un tiempo Que tú hablabas Mucho con la pastora ¿Te acuerdas? Ya tú no lo haces Acuérdate que ella es tu madre Tú dices Yo no quiero seguir Cargando a otro Ella es tu madre Puede llamarla Cuantas veces quieras No como antes Antes tú le llamabas Muchas veces Ella no la llama Tiene que volver a llamarla Como antes Y hablar con ella Ella es tu consejera Espiritual Es tu madre Aunque tú la veas Jovencita Así a ella Es tu madre Hablas con ella Ese es su trabajo Siéntate Él me dijo Que te diga a ti Que Él te cambió el nombre Como Él te habló Los otros días Que hiciera Y ya tú lo estás haciendo Él me dijo Que te llames Tapadora de Portillo Aleluya El nombre como que suena duro Y grande Pero tú me entiendes Lo que te estoy diciendo Él me dijo Que te diga Tapadora de Portillo Porque ahora La misión Que Él te ha recomendado En tus manos Es Sanar los corazones De las personas Que están viviendo Lo que tú viviste Por eso es Que donde quiera que tú Que tú veas Que tú veas a alguien Que está con un problema Con sus hijos Con su familia Tú vas a ir a acercar Y hablas con ellos Y nadie te detiene No importa lo que tú Estás haciendo Tú vas a ir a acercar Que habla y abraza Y le dice lo que tienes que hacer Porque Dios te ha llamado Como tapadora de Portillo ¿Para qué? Para establecer su gloria Y para que la gloria de Él Sea mostrada en el corazón Y la fe de esa persona Sea gigante Aleluya Me quedan 10 minutos Que nos vamos de aquí Oh mi alma Sabe como Él te dice Tapadora de Portillo Oh aleluya Oh aleluya ¡Qué alma alaba a Dios! Inúndanos 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 Oh más Señor Más, más Señor Más, más Señor Más queremos, más queremos, más Señor Así dice Jehová Necesito que la iglesia Entre un clamor Yo sacaré los espíritus Sacaré las enfermedades Necesito que clamen Por la nación Y sacaré todos los espíritus Hay que clamar más Hay que clamar más ¡Oh aleluya! ¡Oh aleluya! ¡Oh Señor! Que nos vamos, que nos vamos ¡Aleluya! ¡Oh gloria! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿Hay alguien aquí Que no es cristiano? ¡Ahí alguien que no es cristiano aquí! ¿Alguien que no es cristiano? ¡Vad acá! ¡Corre, ven! ¡Corre! ¡Ven! ¡Corre! ¡Oh oh! ¡Oh aleluya! ¡Oh Cristo! Tú quieres que te dé lo que le da a ella Sí Tú quieres que te dé Y sentir lo que sienta a ella ¿Lo has pedido? Oh mi alma alaba a Dios Aquí hay una que tiene más fe que los que viven en Madrid Aleluya Tú no eres cristiana A mí el Espíritu de Dios me dice que tú eres descarriada No cristiana Descarriada de que tú eres ¡Aleluya! ¡Inte que te que me day! ¡Ende que se wieder me! ¡Ente que me ikatar! ¡Se que temme, escabava! ¡Ente que me! ¡Ista que te que se que me! ¡Ende que se quer me! ¡Ida cada un jane! ¡Ende que se que te! ¡Viva más socava! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Ya nos vamos! ¡Ay, Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando pequeña yo veía una iglesia que te llevaba cerca de tu casa. ¿Te acuerdas? ¿Estás soñando? ¿Estás llorando? Yo veo que te lleva alguien así. De las manos. Cruza una esquina. Siguen caminando. Y en este espacio hay una iglesia. Y te llevan cuando tú estabas pequeña. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Y por qué tú me dices que no? ¿Eh? Como tú ves en lo natural yo veo en lo espiritual. y te llevaban al lado de la mano y te llevaban al lado de la mano y doblaban la esquina y cuando doblaban la esquina al frente había una iglesia donde tú cuando pequeña entrabas. ¿Sí? 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 ¿Y por qué me dices que no? Aleluya. Yo veo en lo espiritual como tú en lo natural ¿A qué tú no sabes por qué? Porque yo he seguido al que diseñó mi vida al dador de la vida al Dios todo poderoso que es lo que tú tienes que seguir tú ahora mismo tienes en tu corazón esta parte de aquí es como un hueco como como que si fuera un vacío y a la vez un temor ¿Verdad? Ahí ¿Sí? Yo estoy dentro de ti ahora No me pregunte cómo pero es así sé lo que tú sientes ahora mismo y en un espacio de tiempo no muy lejano tuviste un pequeño problema grande cuando rompió tu corazón y te dolió bastante quisiste hasta morir sin embargo el dador de la vida estaba contigo ahí en ese intento ¿Qué hago ahora? ¿Se me fue el tiempo? Siga ¡Suscríbete! 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 sin embargo tú tienes una amiga que te habló que tienes que ir a la iglesia que tienes que venir y te acordaste de todas tus trayectorias cuando eras pequeña que el único sitio que tuviste la felicidad fue cuando iba a una iglesia ¿si? entonces yo te hago una pregunta ¿y por qué hay que perder el tiempo allá afuera donde no hay nada? ¿tú sabes dónde que está la solución? en Cristo Jesús el dador de la vida en un tiempo también fuiste al médico y quisieron como sacar como una conclusión de algo que no estaba en tu cuerpo pero hubo un pequeño revuelo dentro de los médicos y vieron que no era así donde te dieron una palabra que no fue como muy clara hace muchos años ya ¿cuántos años hace? año y medio casi dos años dos años un año once meses y días un año once meses y días diría que veo como tú en lo natural yo en lo espiritual y ese diagnóstico se cayó y creo que lo iban a realizar a un tiempo después el tiempo después no existe porque el que te creó tu padre vive él es el que creó él es el tiempo no existe el tiempo el tiempo solo está establecido en segundos minutos días horas días meses año en los seres humanos en Dios no existe él es el tiempo tú hoy necesita buscar a Cristo y buscarlo en espíritu y en verdad ven aquí yo quiero orar por ti porque tú estás afligida en el alma y tienes miedo si no pasa nada tú eres hija de Dios anda libre el Espíritu Santo estaba haciendo una sanidad en tu cuerpo cuando ella te tocaba por todos los lados estaba haciendo una sanidad tú sabes la sanidad que es ¿sabes cuál es? ¿sí? en un tiempo te mandaron a decir que te diera un baño un baño raro no hagas nada que no venga de Dios el Espíritu Santo decía a través de ella que tú eres de un lindo corazón pero que en un tiempo fue dañado y que él lo limpió que un tiempo tu corazón lo hirieron y él lo retoró en un tiempo tu rodilla derecha tu pierna derecha temblaba y a veces tú sentías cosas que te movían así por dentro y que Dios te sanó de eso te retoró ya tú no sientes nada nos vamos ustedes quieren aceptar a Jesús ¿sí? venga aleluya ¿quién quiere aceptar a Jesús? ¿quién no es cristiano? aleluya si yo no fuese cristiano me convirtiera de nuevo aleluya aleluya a ver cómo lo hacemos estoy deseando que se corte esta mascarilla y este tiempo aleluya a ver si hacemos un culto sin tiempo repita conmigo cierren sus ojos levanten su mano al eterno padre que moras en las alturas repitan conmigo padre que moras en las alturas en este momento te entrego mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás guáldame guáldame mi familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús padre mira tu hija guárdala tratas con ella padre que tu espíritu more con ella cuando ella vaya a la cama que todo Dios esos pensamientos que llegan por la noche se han quitado en el nombre poderoso de Cristo Jesús toda melancolía del diablo se va se va toda melancolía se va se va se va se va en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo se va padre que su nombre esté escrito en el libro y que nadie lo pueda borrar en el nombre poderoso de Jesús guarda tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús pueden sentarse váyanse con esta chica que le va a coger los nombres levanten sus manos levanten sus manos me he pasado ya con seis minutos mi alma alaba a Dios levanten sus manos en una ocasión en el día le dijo acá no choverá en Israel durante siete años y luego el eterno le dijo sal y mira afuera buscó a su criado y le dijo ve en el cielo algunas palmas de la nube no, no veo nada vuelve y mira otra vez hay alguna nube si yo veo una nube como el tamaño de la palma de un hombre entonces de ahí viene la salvación a Israel viene el agua para esta nación hoy te digo iglesia viene el agua para ti se levanta el aquí y el ahora de Jehová y viene la distribución de alimento a tu casa aleluya como profeta de Dios aleluya yo proclamo en el nombre de Jesús como hijo de él que viene la bendición a la casa pastoral aleluya viene la bendición a la casa pastoral repito viene la bendición a la casa pastoral y esa bendición a nosotros nos alcanzará si hay bendición en la casa los hijos tienen retribución de alimento aleluya Dios puede romper las barreras los yugos se pudren y la cuenta de los bancos verán la gloria de Dios la cuenta de los bancos verán la gloria de Dios de los hijos de las casas aleluya Dios bendiga aplauda al Señor amén 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 El cielo aquí está, antes tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, antes tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, antes tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, amén. Fuerte para Dios, fuerte para Dios. Esto es un torrencial de palabras, esto es terrible. Hoy el profeta se le fue la mano. ¿Sí? Se le fue, le echó mucho y espeso. Y hay, mire, hay muchos cristianos que le dan mucha prioridad al diablo, ¿no? Que el diablo, que el diablo, el diablo no puede hacer nada. No puede tocar nada, no puede hacerte nada, no puede tocar nada. Y todavía tú le das la oportunidad que se meta. Y tiene la autoridad para sacarlo. Yo pensaba que Dios se iba a alegrar. Créame que Dios está haciendo cosas grandes que te alcanzan. Dios está haciendo cosas grandes en tu vida. Dios lo está haciendo. Esta mañana, esta mañana el pastor, el pastor que estaba predicando, el pastor de Brasil, dijo una palabra que a mí me dejó yo un piado. Dice, nadie ora para que se cierre el grifo de la bendición. Sin embargo, Elía oró para que se cerraran. Pero escuche, y ahí me llegaba la revelación, ahí me llegaba la revelación. Que cuando alguien cierra el grifo, es porque tiene el control del agua. Tiene la mano para abrir, para cerrar, para... Si usted, si usted sabe que Dios le ha dado la llave para abrir, ¿Usted qué determina? ¿Cuándo es que viene el grifo y se abre sobre su vida? Usted lo determina. Y lo fuerte del asunto es que el que dio la orden, jamás pasó sed, ni agua, ni hambre. Todo fue... Porque es que el que tiene el control, tiene comida. Fidel decía, una ración para cada uno. Allá en Cuba, Fidel decía, una ración para cada uno. Pero, Maher estaba comiendo... No, no, él se comía la cadera de la langosta. Él estaba comiéndosela en su casa. Pero todo el pueblo que estaba comiendo era huevito. Porque él era el que tenía el control. Y usted está en el control. Porque usted está con el que controla todas las cosas. ¿Alguien me está entendiendo? Le doy un fuerte aplauso al Señor. Fuerte para Dios. Sí. Hermano, el día viernes... El día viernes, espérate Samuel, por favor. El día viernes me presenté, hermano. En el tema de la autoescuela. Hermano, y yo... Yo aprobé, sí. Sí. Aprove. A la primera. Aprove. Eso es algo para mí. Mire, ahora le voy a decir un secreto. Que no... Que no lo he dicho. A mi esposa. Hermano, cuando entré a ese lugar, no era yo. Jamás en mi vida he tenido tal tamaña concentración. Que dejé de ser yo. Y cuando iba por las seis. Yo dije, esto no puede ser tan fácil. Déjame ponerme más suave, más al paso. Porque creo que yo lo... Que va, hermano. Y las tres preguntas que yo... Me puse a reflexionar en ellas. Esas fueron las tres que se quemaron. Y el profeta dijo hoy, si la bendición pastoral cae, la bendición suya también va a caer. Ya está todo hecho. Los que están en casa, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y mire, ahorita, a la una, sí, a la una, empezamos con el otro servicio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adiós. Y a los que están en casa. Y a los que están en casa. Dios les bendiga, Dios los 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 bendiga, Dios Gracias.